Sin comprensión, no hay sanación. Mi nombre es Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Después de mucho rogar, suplicar, luchar, sufrir. Años esperando sentir la plenitud del amor. Noches de desvelo, pensando en los culpables o en el culpable de la falta de felicidad, de mi vida desarreglada y triste. Cuando sacaba mis lágrimas, por un momento me detenía y preguntaba, ¿pero si tenemos todo para ser felices? Recuerdo que me sentaba en el borde de la cama y lo miraba y le decía, tenemos todo para ser felices. Lo que pasaba es que la pregunta no se la hacía a la persona correcta. Debía habermela hecho a mí misma. Esperaba que fuera la otra persona a la que tomara las riendas de mi felicidad y pusiera todo un plan de rescate para mi infortunado destino. Cosa que era imposible. Porque parecía que yo quería ser feliz y sufría porque no era feliz. Pero en el fondo, amaba el drama. Amaba el papel de víctima. La sensación de cercanía que me generaba todo ese dolor. Me acercaba con el dolor de la niña que reclamaba de forma constante y tirana el amor que yo solo podía darme a mí misma. ¿Te ha pasado? Y te quejas. Y entonces ya todos son narcisistas. Entonces, ¿es que estoy con un narcisista? ¿Es que vivo con un narcisista? ¿Es que él es un narcisista? Y venía. Entonces, ¿la pareja del narcisista quién es? Debe ser una mujer adicta a las relaciones. La pareja del narcisista debe ser una mujer que no se ama. Porque me quejo de que el otro es. ¿Y yo qué voy a hacer conmigo? Parece que no pudiera desatascarme de ahí. Y te aseguro que sí puedes hacerlo. A mí me pasó todo esto. Hasta que miré donde debía haber mirado siempre. Dejé de señalar a la otra persona por no ser capaz de hacerme feliz. Comprendí que al igual que yo, él también vivía su propio aprendizaje. Y que vivir con una demanda constante de reclamos, drama y más drama ya era más que suficiente para él. Entonces, tomé todos mis pedazos rotos. Que nadie rompió. Que nadie rompió. Hoy no. Tal vez en mi niñez. Fue una niñez muy difícil. Una niñez de abandono. Y cuando las personas me han animado y me dicen, es que yo soy de un hogar disfuncional. Yo casi que le digo, vení con también una historia nueva. El 98% de las relaciones del planeta son relaciones de destino. Todas. Entonces, ¿nosotros de dónde vamos a venir? De otro planeta. De este. Todos estamos aprendiendo. Tus papás. Mis papás. Los papás de ellos. Tampoco lo hicieron de gusto. No tenían herramientas para hacerlo de otra manera. No había de otra manera. Así que necesitamos recoger esos pedazos. Aún. Yo todavía sigo juntando pedacitos que me encuentro. Y los junté. Uno a uno. Con lágrimas. Con preguntas. Con dolor. Los fui juntando. Y como todavía lo hago hoy. En ese momento. Comencé a hacer lo que no había hecho. A mirar al cielo. Y a decirle. Adiós. Señor. Muéstrame el camino. Y dame valor para seguirlo. Y me di cuenta que el camino siempre estuvo ahí. Solo que yo quería que fuera a mi manera. Un cambio. Sin cambiar yo. Entonces, ¿qué hago ahora? Me miro yo. Me reviso yo. Sin culparme. Porque otra cosa es decir. Sí, por mi culpa. Por mi culpa. Que no es culpa. Me miro yo. Gloria, ¿qué te falta? ¿Qué puedo hacer por ti? Me miro al espejo. Tan radiante. Tan feliz. Tan agradecida. Tan llena del amor de Dios. Esto no lo podemos hacer sin ayuda divina. Divinidad que estás en mí. Repite hoy. Divinidad que estás en mí. Borra las memorias que hay en mí. Borra las memorias que tengo. Que me llevan a repetir una y otra vez lo mismo. Borra. Ayúdame. Y manos a la hora. Manos a la hora. Porque a Dios rogando y con el manso dando. ¿Yo hoy qué hago? Yo ya no miro al pasado. ¿Por qué? Porque solo tengo agradecimiento y amor. Solo tengo agradecimiento por lo que viví mi niñez. Por lo que viví mi época adulta. Por lo que viví con mis relaciones de pareja. Solo tengo agradecimiento. Porque si no fuera por eso. No sería el ser que soy hoy. Cuando decidí tomarlo con amor. Y cada vez que mi mente me distrae. Repito. Aquí y ahora. Aquí y ahora yo estoy presente. Siento mis pies. Mi cuerpo. Llevo las manos a mi corazón. Y miro al cielo para repetir. Gracias Padre. Porque siempre me mostraste el camino. Y hoy estoy dispuesta a confiar. Te identificas con algo. Solo tú puedes salvarte. Lanza tu grito de esperanza. Mira el camino de felicidad. Hay oportunidades que te están esperando. ¿Qué haces ahí? Llorando. Lamentando. Suplicando. Culpando al otro. Y de repente te pasa como le pasó a una amiga mía. Que me decía gloria. Gloria. Me maltrataba. Me pegaba. Me insultaba. Y un día. Me maltrató. Me reventó la boca. Me tumbó un diente. Me decía mi amiga. Y empezó a recoger la ropa. Y yo apurriada. Con dolor. Sangrando. Era pegada a él. Rogándole. Pidiéndole que no se fuera. Pero pienso que es el otro. ¿Qué haces ahí? No se trata de pelear. Yo amo. El tema de mujer consciente. Necesitamos ser conscientes. Y ayudarnos las unas a las otras. Las que ya pasamos por el camino. De perdernos a nosotras mismas. Las que han vivido maltrato físico. El maltrato emocional. También. Para la mente real. Sin embargo. Estamos ahí. Porque tenemos miedo. No porque el otro es culpable. Estoy ahí. A no ser que me tengan amarrada de la pata de la cama. O encerrada en un cuarto con una reja. Estoy ahí. Puedo buscar ayuda. Necesitamos ayuda. Terapia. Libros. Conferencias. Hay tanta información gratuita en las redes sociales. Tanta. Bendito Dios. Así como hay tanta basura. Hay tanta chatarra. Hay tesoros en las redes sociales. Walter Rizzo. Me encanta. A mí Walter Rizzo en esos momentos me ayudó demasiado. Él lo sabe. Consumí mucha información gratis. Porque no tenía forma de ir a charlas ni a conferencias. Walter Rizzo. Joan Garriga. Joan Garriga. Papa Jaime. Gonzalo Gallo. Susano Majul. Gloria Arroyave hoy. Tanta información a la mano. Tanta. Porque luego también dice. Como no tengo pa'l curso. No tengo pa'l taller. Es que no tengo tiempo. Usted monta el metro. Usted monta en bus. Usted camina por la calle. Usted de pronto tiene un teléfono. Este. Tal vez donde me está escuchando. Es que no tengo audífonos. Hay audífonos de 10 mil pesos. ¿Quién dijo que? Ay no. Cuando compre los vocés súper pro. Para empezar a poder escuchar los podcasts y los audios. Siempre tenemos la excusa. Cuando lo urgente hoy. Es que comiences a abrir tu vida. A ser feliz. Que te rescates. Qué bonita te ves cuando te rescataste. Qué bonita te ves cuando decidiste amarte. Qué bonita te ves. Y no estamos solos. No estamos solos. Están los guías. Los maestros. Dios nos manda todos los días. Seres hermosos. Y además personas que ya hemos vivido procesos y que estamos dispuestos a acompañarte. De todas las maneras. No puedo asistir al taller. Ahí está la información gratis. Deja de mirar lo que no hay. Y valora y disfruta lo que hay. Y si puedes acompañarnos en un taller. En una conferencia. En un retiro. Bienvenida. Bienvenida. Yo lo viví. No tenía un peso con qué pagar un taller. No tenía un peso con qué pagar una terapia. No tenía. Porque se me juntó todo. Todo se nos junta a la vez. La quiebra financiera. La enfermedad. La crisis. El drama. Tú decides en qué línea vives. Y en qué lado te haces. En qué cuadrante. Si en el de las victoriosas. O en el de las víctimas. ¿Cuál ve te gusta más? Nadie. Excepto tú misma. Puede tomar las herramientas que están ahí. Para salvarte. Así que. Vamos. Vamos. Que patras asustan. Te hablo Gloria Rochave. Si piensas que este audio le puede servir a alguien. Este video. Compártelo. Te deseo un feliz. Y maravilloso. Despertar. De conciencia.